La Perfección de la Perfección La Perfección de la Perfección La Perfección de la Perfección Pues si es la pareja la que les dice adiós a ellos, pues tienen que decir adiós y terminar la relación ¿Y qué pasa? Pues ellos van a tener que dar muchísimas explicaciones que por supuesto Virgo no va a querer dar Ya suficiente tendrán sintiendo la soledad por la ausencia de la pareja como para encima estar dando los porqués a personas que ni siquiera viven con él o con ella en el caso de las mujeres La gente de Virgo tiene muchísimas dudas una vez que termina la relación y lo primero que hacen es castigarse mentalmente con todo lo que debieron haber hecho y no hicieron Y también todo lo que según ellos provocó que esta persona les dijera adiós Ah, porque eso sí, Virgo sí le va a quitar toda la responsabilidad a su pareja y se van a echar todas las culpas Después de todo, pues ellos tenían la obligación de organizar la relación para que fuera perfecta Y no, mis ángeles, no, Virgo no tiene ninguna obligación de organizar que todo sea perfecto porque las relaciones son de dos Pero cuando se termina la relación, Virgo no entiende esa parte y le va a quitar toda la responsabilidad a la pareja ¿Por qué? Porque ellos tienen la culpa, porque no controlaron, porque no cuidaron, porque no amaron Y creo yo que esto es sin duda el problema principal que tiene Virgo al momento de terminar una relación El preguntarse qué va a hacer su pareja para vivir, cómo va a organizar su vida sin ellos ¿Qué hará si se enferma y él o ella no están allí para cuidarles? Para ver que todo esté bien, que no les falte nada ¿Quién va a organizar todo ahora? Porque su pareja es descuidada, es desobligada No, 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 es que su pareja necesita a Virgo para que las cosas funcionen Y no importa que la gente que los quiera les diga Oye, no te preocupes, esa persona no te merece, se fue porque no te quería o lo que sea Virgo en ese momento no entiende que la persona es adulta Y que puede muy bien salir solita de sus problemas y de sus necesidades Y que al terminar una relación jamás es fácil para nadie Pero en ese momento en el que Virgo está sufriendo el abandono de la pareja O la separación que va a iniciar porque le acaba de decir su pareja que ya se va Que ya no es feliz o lo que sea Virgo lo ve como si fuera un dolor que solamente está viviendo él Así que se toman un muy buen tiempo para analizar todas las fallas Antes de volver a entregar su corazoncito Bueno, ¿qué quieren? Ellos tienen que buscar cuál fue el problema Pero aquí lo importante es que Virgo sí que se va a pasar muchas noches en vela Sintiendo el dolor de la dios que le va a correr por las venas mis ángeles Al mismo tiempo que la sangre Pero como a Virgo le importa el que dirán se va a tragar su dolor Y no va a demostrar en ningún momento que se siente muy dolido por el abandono Porque su pareja decidió irse Más bien Virgo se vuelve muy tímido y va a evitar hablar del tema Ahora, ¿llorar delante de los demás y quejarse de lo malvada que fue la pareja? Pues claro que no, porque los dejaría como si fueran unos lloricas Y eso pues no es para Virgo A Virgo le gusta controlar todo y también el qué es lo que va a ver la gente Y qué es lo que va a hablar la gente Así que ante la gente se van a mostrar fríos asumiendo con mucha dignidad el abandono de su pareja Ahora bien, ¿ruegan? Pues sí Virgo claro que va a tratar de recuperar el amor de su amada o de su amado Pero no por mucho tiempo Virgo tiene muy claro que el amor es de dos Porque a pesar de lo que puedan estar sufriendo No dejan de ser muy racionales Así que pasado un tiempo van a dejar de insistir Y van a asumir que no hay nada que hacer Pero, ay bueno, la abuela siempre tiene un pero, mis ángeles Si la pareja le da porque esa separación sea de una manera violenta O si la pareja se le llega a poner agresiva Aquí sí agárrense Porque si hay pleitos Aquí Virgo va a ser súper hiriente Y hasta violentos y se les provoca lo suficiente Ah, pues luego que creían que son la paloma de la paz No, claro que no Aguanta mucho Virgo Pero si le llegan al límite Ahí sí, cuidadito Y más si le están hiriendo el orgullo O les quieren ver las caras de tonto ¿Saben por qué? Porque Virgo sabe perfectamente cuando le mienten ¿Por qué? Porque Virgo aprende a leer a las personas con una facilidad, mis ángeles Bárbara Ellos ven detalles que nosotros no vemos Así que a la pareja le conocen las sonrisas Las miradas y hasta los ademanes que hacen cuando hablan Y si queremos ver furioso a Virgo Hay que mentirle Hay que decirle que no es cierto algo que ellos saben que es cierto O darle falsos pretextos para justificar un engaño, una traición o bien una separación Con Virgo creo yo que lo que más conviene es ser claros y directos Lo va a agradecer más Virgo que si le mentimos o peor tantito Si ellos nos sorprenden que andamos por ahí de cascos ligeros Sin embargo Virgo va a aprender de esa separación Va a apuntar muy bien en su libreta cuáles fueron los errores que cometió Para no volverlos a cometer en una nueva relación No olvidemos que a Virgo lo rige Mercurio, el planeta de la comunicación Así que son muy buenos hablando y manejan muy bien las palabras Para hacerse comprender y para lastimarnos Por eso hay que tener mucho cuidado de no hacer enojar a Virgo Además de que Virgo es muy analítico y tienen una gran capacidad para ver los detalles Que otros no vemos como ya les decía hace un momentito Ellos analizan como nadie las relaciones Así que por este detalle son perfeccionistas Y buscan que la persona no solo les guste físicamente La persona también les tiene que gustar intelectualmente Ambas cosas deben ir de la mano para poder despertar el interés de Virgo Y esto créanme que no siempre es sencillo A Virgo le cuesta su trabajito encontrar una persona con la que se entiendan Que les guste, que se lleven bien Amistades puede tener muchas Virgo Pero que le guste a alguien para andar con esa persona Pues tiene que ir de la mano lo físico y lo intelectual Cuando por fin Virgo encuentra la persona que ellos creen que es la ideal Virgo asume que esa relación va a ser para toda la vida Y esto lamentablemente en temas de amor es muy poco probable Virgo en pareja o enamorado deja a los amigos Deja a la familia, dejan todo y se dedican en cuerpo y alma a sus parejas Si salen tratan de que sean en parejita, buscan otros matrimonios Pero ellos de verdad que se dedican a la pareja Así que cuando termina la relación Porque pues resulta que no se entendieron o las cosas salieron mal Pues Virgo está solo también Y tienen que volver a comenzar en rehacer no solamente su vida amorosa También su vida social Por eso le resulta tan difícil a Virgo Volver a funcionar como soltero A Virgo sí que le cuesta trabajo recuperarse ¿Por qué? Porque para Virgo el hecho de que los traicionen o los engañen No les va nada bien Y el hecho de que la pareja les diga que ya no quieren nada O que se quieren separar Si ellos desde su visión consideran que han dado todo en la relación Que han cuidado su relación Y la pareja no ve lo mismo que están viendo ellos Esto para Virgo es un super golpe Y es muy difícil que lo comprendan Por eso muchas veces duran un muy buen tiempo los Virgos solteros Y no se quieren meter en relaciones Así les hablen muy bonito Se lo llevan con mucha cautela ¿Por qué? Porque no se sienten listos Aunque bueno Cuando Virgo es el que termina la relación Aquí también Virgo pues va a tratar de que sea lo menos traumático posible Ellos van a tratar de que la relación sea cordial Y no van a mostrarle a su pareja en ningún momento que les duele Ni tampoco van a aceptar propuestas para volverlo a intentar ¿Por qué? Porque Virgo como ya lo comentaba yo Son muy pero muy racionales Así que ellos una vez que ya se termina la relación Para ellos ya es punto final Por supuesto que Virgo siendo racional Va a tratar de que esa relación termine Con el mínimo de daño Sobre todo si hay hijos de por medio Ahora bien ¿Buscan reconciliación? Aquí mis angelitos va a depender de los motivos Ahora bien Virgo va a buscar reconciliación Bueno aquí va a depender muchísimo de los motivos para esa separación Virgo tiene muy pero muy buena memoria Se acuerda de todo con detalle Así que por más que ellos intenten olvidar y perdonar Me parece que no se puede Y si ya sé que muchos de repente de todos los signos me dicen Abuela es que si se perdona No mis ángeles Nosotros en nuestro cerebro tenemos un archivo Donde guardamos todas las carpetitas Una cosa es decidir no pensar en lo que nos hizo la persona Porque queremos tratar de llevarnos bien Y otra muy diferente es olvidar completamente Y Virgo siempre que suceda algo que le recuerde el problema Va a tener una discusión nuevamente con esa persona Hasta que un buen día Virgo va a optar nuevamente por la separación Bueno que quieren Virgo también es desconfiado Y si ya los engañaron una vez tampoco no esperen que vayan a seguir confiando Además de que creo que Virgo es uno de los signos que más se atormentan con las culpas Una vez que termina la relación Y sin duda los que más tardan en recuperar la confianza en el amor es Virgo Así que se toman su tiempo para volverlo a intentar No estoy diciendo que no vayan a salir a divertirse ni mucho menos Eso sí que lo pueden hacer Semitas románticas, saliditas de ocasión Pero de eso enamorarse a volver a vivir con alguien Para eso sí les lleva un tiempito Porque aquí Virgo cuando termina una relación Si salió muy lastimado Eso es lo que va a tener el mente Oye vamos iniciando una relación Ay no, para qué Para qué voy a volverlo a intentar Si luego al final voy a salir lastimado No, no, no Todos los hombres, todas las mujeres son falsas No, mejor solo que mal acompañado Luego me van a traicionar Y no, eso duele ¿Por qué? Porque Virgo lo que va a tener en mente Es que ya una persona no valoró el amor verdadero que sentían ellos Y muchos de los Virgos caen en un círculo decadente En el que la depresión se vuelve muy amiga de Virgo Por eso es tan importante que traten de retomar la vida a la brevedad Y sobre todo entender la parte De que para que fracase una relación se necesitan dos Las fallas de uno no llevan al final de una relación Son las acciones y los descuidos de dos Los que terminan por expulsar el amor de sus vidas Así que creo yo que Virgo tendría que ser un poquito más flexible con él mismo Y entender esta parte Antes de pensar que solamente ellos tuvieron la culpa Exigirle menos respuestas a la pareja que ya se fue Y continuar adelante con sus vidas En lugar de seguir buscando a la pareja Tratando de arreglar lo que ya no tiene arreglo Y no porque no lo tenga Porque muchas veces si tiene arreglo Más bien por lo que les decía Que Virgo tiene muy buena memoria La buena noticia para Virgo Es que pasado un tiempo Virgo se recupera Vuelven a tener control Tanto físico como emocional Y ese problemita que tuvieron Ese mal de amores Queda solo como un recuerdo Que ya no me les va a afectar nada Pero si les dio mucha experiencia Y ahora saben Cuáles son los errores Que ya no deben cometer nuevamente Con una nueva pareja Pero bueno Si tú que me estás oyendo Eres Virgo Coméntanos en la cajita de comentarios Si la abuela se quedó muy cerca O se quedó muy lejos Si ya pasaste tú por una separación Cuéntales a los Virgos Que vengan a ver este video Como fue que saliste de la depresión Que fue lo que hiciste Créeme Que te lo van a agradecer Yo soy Gina Mateos Y les agradezco muchísimo Que se quedaran hasta el final De este video Ya se la saben Mis ángeles Regálenme un like Si les gustó el video A ustedes les sale gratis Y a mi me ayudan mucho Y si quieren ayudar más a la abuela Compartan este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Soy una abuela Bien mal quedada Pero se van a divertir Así que ya lo saben Adopten una abuela virtual Pero bueno Mis ángeles Bendiciones A cuidarse mucho Y ya lo saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo Gracias por ver el video